La Asociación de Padres de Familia en Quintana Roo hace el llamado a no pagar cuotas obligatorias a los padres de familia para ser condicionados a la inscripción de sus hijos a las instituciones públicas educativas. Sergio Acosta, Manzanero, presidente regional de la Asociación de Padres de Familia en Quintana Roo, explicó que no se puede condicionar por ningún motivo la inscripción de algún alumno a escuela pública en Quintana Roo si se le condicionan los pagos. No son obligatorias, la ley no permite que tenga el cargo de obligatoriedad, pero sí en muchas instancias es necesaria la colaboración y participación activa de los padres de familia. Claro, por supuesto, los padres de familia que puedan tener esa participación y esa donación, excelente, nos coordinamos, pero el que no pueda, que lo manifieste abiertamente en la sociedad de padres de familia de los planteles para que sea de alguna manera esto sustentable por parte de la asociación y no sea obligatorio. No es condicionante en ningún momento para que inscriban o que la chica, el chico pueda tener el derecho de recibir educación. Que acudan a su asociación de padres de familia o con un servidor abiertamente y podemos gestionar y acordar con los planteles escolares. Se ha detectado que algunas escuelas en Quintana Roo están condicionando la inscripción de los estudiantes a ellas si no pagan las cuotas voluntarias. A esto el entrevistado pidió que la gente denuncie públicamente y también ante las asociaciones de padres de familia de cada plantel para no permitir estas acciones. Para Notivision Juan Pablo Hernández